Así es Henry, miren, es bien importante también el accesorio para todas las mujeres, el maquillaje. Bueno, para todas digo porque ayuda a realzar nuestra belleza sin importar si prefiramos ocupar un maquillaje más natural o un poco más cargado. Pero miren, ponganle atención a la siguiente nota porque nos va a servir a todas, porque nos van a presentar tips muy útiles para evitar reacciones alérgicas en el maquillaje. Es decir, que a veces un maquillaje nos puede causar ciertas reacciones, cómo poder detectar, cómo nos puede afectar y cómo podemos detectar también si nuestra piel es alérgica a cierto tipo de materiales. Veamos. Independientemente del producto, ninguna mujer que use maquillaje está exenta de tener reacciones alérgicas, enrojecimientos u otro tipo de molestias. Por eso es importante tomar algunas medidas para prevenir daños en la piel. Estas son algunas recomendaciones que debes tener en cuenta si usas maquillaje. No lo compartas. Aunque parezca egoísta, el maquillaje es tan personal como tu ropa íntima. Evita intercambiarlo con tus amigas. No importa qué tanta confianza tengas en ellas. Estos productos son una vía directa de transmisión de gérmenes y bacterias. Ten presente que cada piel es diferente y en algunas personas el maquillaje que usas puede producir brotes, inflamaciones u otras manifestaciones indeseables. Pruébalo antes. Antes de comprar cualquier producto cosmético, realiza una pequeña prueba y no tomes la decisión de forma inmediata. Espera unas horas y vuelve por él si no presentas ninguna reacción. Recuerda que las alergias pueden aparecer en cualquier momento, así que no te confíes cuando estés probando algo nuevo. Si las molestias aparecen después de haber hecho tus compras de belleza, busca cuál de los productos está generándola y retíralo de tu cosmetiquera. Revisa los componentes. Pocas veces nos fijamos en los ingredientes y compramos por prestigio o costo de la marca. Aprende a comparar las diferentes marcas para tomar decisiones más acertadas y buscar el consejo de un experto de la piel. No olvides que algunos productos tienen fecha de caducidad. Lava las brochas regularmente. Retira el exceso de maquillaje de los aplicadores al menos una vez por semana y asegúrate de utilizar jabones desinfectantes y amigables con la piel del rostro. Omitir este paso es uno de los errores más comunes pues al igual que el maquillaje, las brochas pueden transmitir gérmenes. Consciente tu piel. El secreto de todo está en mantener una piel sana. Prepárala para el maquillaje con cremas hidratantes. Realiza pequeños masajes con las yemas de los dedos y usa siempre protector solar. En la noche, límpiala bien retirando las impurezas y el maquillaje. Sigue estos consejos y tendrás una piel perfecta.